bien, gracias a Dios, ya casi fin de semana. Sí, fin de semana, y luego se aproximan también los días de de azueto por por Semana Santa, Jonathan, y hoy nos traes las cuatro preguntas que cambiarán tu vida, ¿Cuál es la primera? Cuatro preguntas que cambiarán tu vida, bueno, creo que que lo primero que tenemos que que ir visualizando perdón, que es el arte de hacer preguntas. Si no, perdón, aprendemos a hacernos preguntas, no vamos a tener buenas respuestas. Entonces, y y ahí encontramos la mayéutica, que es el arte de hacer preguntas. ¿Sabes qué? Mayéutica significa el arte de dar a luz, imagínate. A luz, las ideas. de la. Exactamente. Muy socrático, ¿No? Sí, totalmente, cuando nosotros nos hacemos buenas preguntas, vamos a obtener las respuestas adecuadas para mejorar en algún área de nuestra vida. Y las típicas preguntas de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué debo hacer, son preguntas que todos deberíamos estarnos haciendo todos los días, pero yo tengo otras cuatro. Sí. Y son preguntas que yo encontré que que están en el contexto judío cristiano y que las hizo Dios el creador a sus hijos. Número uno, ¿Dónde estás tú? Sentido de ubicación. En este momento de tu vida, ¿Dónde estás? Y. Pero planteado en primera persona, Jonathan, ¿Dónde estoy yo? Exactamente. Ok. Perdón. ¿Qué afectado andas? Ya sé. Vamos a decir así que alguien más te te está haciendo esa pregunta desde el exterior. A ver, Jonathan, ¿Dónde estás tú? Y nosotros nos podemos hacer la pregunta, ¿Dónde estoy yo? Sí. Allí mismo, en la misma pregunta, ¿Cómo llegué a dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? En este momento. Ahora sí, vayamos a la segunda pregunta que nos hace el creador siempre. ¿Quién te enseñó tal o cual aspecto de tu vida? Allí nos lleva a la respuesta de la educación. Y también nos preguntamos, ¿De dónde obtuviste ese aprendizaje? Y ahí encontramos, número uno, los amigos, los libros, los mentores, o la educación formal. ¿Quién te enseñó? Entonces, primer pregunta, ¿Dónde estás? Segunda pregunta, ¿Quién te enseñó? Tercer pregunta, ¿Qué has comido? El sentido de alimentación. ¿Con qué te alimentas cada día? Espiritual, mental, emocional, cognitiva, y físicamente, ¿Cómo te alimentas? ¿Qué estás comiendo? Es una tercera pregunta que todos debemos hacernos. Y número cuatro, ¿Qué has hecho? El sentido de la realización, ¿Qué realizas cada día? Es decir, nuestra senda conductual, ¿Qué hago? ¿Qué es importante? ¿Por qué pienso lo que pienso? Porque cuando pienso, creo, y lo que creo es lo que conozco, y lo que conozco es cómo me voy a conducir. Entonces, para mí, esas cuatro preguntas transforman mi vida, si yo me las hago todos los días. Uno, ¿Dónde estoy? Sentido de ubicación. Número dos, ¿Quién me enseñó lo que sé y cómo puedo aprender cosas nuevas? Número cuatro, ¿Qué estoy comiendo o de qué me estoy alimentando? Física, mental, espiritual, emocional, y cognitivamente. Y número cuatro, ¿Qué estoy haciendo? Mi senda conductual, la realización del día a día, mi agenda diaria. Son las cuatro preguntas que deberíamos hacernos todos e ir llevando lo que te comentaba la vez pasada, una bitácora diaria, la libreta de los sueños, que para mí es fundamental, ¿No? Así es. Por allí vamos, y por supuesto, las preguntas que ya se nos ha hecho desde el sentido de la mayéutica socrático, el quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, y qué debo hacer. Ajá, excelente. Bueno, pues, recuérdanos tus redes sociales para seguirte. Soledad, me encuentran en todas las redes sociales como Jonathan Rosas Yepes, y les recuerdo que en Semana Santa vamos a tener un tiempo muy, muy bueno de aprendizaje, y también de esparcimiento allá en el Real del Catorce, donde vamos a a trabajar un poquito en la teoría de la personalidad, enneagrama, y y un poco de de hacer actividades físicas que tengan que conectarnos con nuestro espíritu y nuestra mente. Así que si alguien quiere acompañarnos, me contacten todas mis redes sociales y nos ponemos de acuerdo. De acuerdo, excelente, gracias Jonathan. Un abrazo, bendiciones, igual para ti, gracias. Y ya nos vamos, muchas gracias por su atención a este espacio, ya viene el maestro Ruiz Quirín con toda la información de primera mano. Quédese en TV de primera plana.